Buenas novembreros, novembreras, bienvenidos a Clan Noviembrejo de YouTube, yo soy SuperCory y en este vídeo vamos a ver tres cosas. Primero, algo inédito que se ha llegado a ver en un vídeo de Clash of Clans, ahora os lo enseño muy rapidito, no os preocupéis. Segundo, algo nuevo que tenemos en el juego, algo que ha retornado a él. Y tercero, algo también nuevo que tenemos en el juego y son el nerfeo de las druidas. Vamos a hacer una pequeña comparación, ¿ok? Vale, vayamos primero a las cosas que se han visto y en concreto se han visto. Le he quitado la voz, ¿vale? Este vídeo es un 40 segundos, lo podéis ver en el canal de Clash of Clans. Y aquí, pues, nos presenta en la nueva temporada, las skins, más o menos el teaser que vimos, pero mucho más completo, ¿no? Y también en estas imágenes, ¿vale? Pues se ven otras cositas. ¡Usted es la skin del rey! ¡Madre mía! Muy guapa, ¿eh? Las cosas como son. El día 22 estará en la tienda. Por ejemplo, a ver. Vamos, primero, ¿qué es lo que se llega a ver? Pues se ve las skins, las cuatro skins de los héroes. Se ve el paisaje. No se ve nada nuevo, ni de defensas, ni de tropas, ni de nada. Porque esta tropa que vemos aquí, que sí que había leído algún comentario que se veía una nueva tropa. No es una nueva tropa, sino que es el esqueleto que genera la superbruja, ¿ok? Pero, aquí sí que hay algo nuevo. Y es una estatua, aquí a la derecha que vemos. Además, aparece varias veces en el vídeo. Y también otra estatua más aquí. Esta otra es de un cactus con ojos y bocas. Seguramente con referencias a Brawl Stars. Por ejemplo, yo aquí, en la aldea, tengo este obstáculo, esta estatua, que es cuando fue el lanzamiento de Brawl Stars, lo tuvimos en la aldea. Pues esto otro que vemos aquí, pues es muy, muy similar. Luego aquí tenemos un rompemuros con dinamita, con un gorro vaquero. Muy de la temática que tenemos. Y está encima de unos barriles. También esto nos recuerda, pues, al superrompemuros, ¿no? Dinamita encima de un barril. Es que mirad, es bastante similar en ese sentido, en ese concepto. Simplemente aquí es una estatua. Pero si recordáis, os traje el calendario, ¿vale? También os dejaré el link en la descripción de todo esto. Y en el calendario veíamos que hay un evento de medallas de Supertropa, que es el superrompemuros, que es del 11 al 21. Entonces, ¿puede ser que ese evento tenga relación con esta estatua? Es un poquito la pregunta que a mí me viene realmente. Se ve otra más. A ver por dónde estaba. Aquí, aquí, aquí se ve claramente también una estatua nueva. Está bastante guapa. Es como una columna de estas indias, ¿no? De los vaqueros. Pero es un baby dragon y un golem. Mola, está guapo. Y bajo también se apoya en algo que parece que tener dos ojos... Pero no relaciono con ninguna tropa esto. Entonces, igual no puede ser nada que puede ser algo. Es decir, puede ser que esto sea una pista de otra tropa. No sé, me parecería raro. Pero realmente, en el vídeo, ¿vale? Te lo pasas, la presentación y demás. Se ve el escenario, se ven cosas, pero no se ve nada, ¿vale? Parte 1 del vídeo, ya la tenemos completada. A la segunda parte del vídeo. Y es que nuevamente vamos a tener en nuestra aldea, otra vez retorna el duende pesetero. El duende de las gemas. El duende ábaro. Aquí lo tenemos. Y es que cuando tú uses todos los constructores, este duende se va a ofrecer a hacerte construcciones a cambio de gemas. ¿Cuántas gemas te pide? Pues depende del tiempo, ¿vale? Todo esto ya os lo hablaba en otro vídeo. Porque también, aparte de construir, también en el laboratorio, si le das a investigar, también está el duende. Digamos que viene en pack, ¿vale? Viene el investigador y el constructor. Que aunque se ve aquí jovencito, luego cuando se pone a trabajar, está muy viejo. Y si no os ponéis a trabajar y veréis. Pero de todo esto ya os lo comenté en este otro vídeo que tenéis aquí. Que lo digo paso por paso. Tenéis link en la descripción. Que se dice cómo conseguir y aprovecharlo el duende constructor en Clash of Clans. Y aquí os digo cuándo viene, cuándo se puede trabajar. Más o menos lo que os he comentado ahora, pero mucho más detallado. Es decir, mucho más a conciencia y mucho más explicado. Y con ejemplos y todo esto. Por ejemplo, también explico cuántas gemas te pide. Depende del tiempo que cueste y demás, ¿vale? Hacemos como un cálculo o algo así, si no me equivoco. El mínimo que te pide y todo esto. Vale, todo eso lo tenéis en este vídeo. Ya os lo comenté en su tiempo. Ahora simplemente si quieres saberlo, os dejo el link en la descripción. Así que pasamos a la tercera parte de este vídeo. Que es probar el nerfeo de las druidas. Mirad, lo que estamos viendo aquí es... He atacado a esta aldea. Me he hecho un desafío. Pero esto ha sido antes de la actualización. Que es lo que estamos viendo ahora. Lo he grabado así con la tablet. Se ve un poquito feíto. Vale, pero voy a repetir exactamente este mismo ataque. Haciendo exactamente lo mismo. Así que me fijo un poquito en lo que he hecho. Vale, reina, rompe muros. Cuartel de asedio. El otro rompe muros. Me esperan un poquito. Porque no sé por qué va abierto ahí. Con el centinela. Vale. Vale, vale, vale. Luchadora. Doble rabia. Le he dado la habilidad al centinela al inicio. He usado el hechizo este de la enredadera. Ahí en el centro. Vale. A ver. Me apoyo con congelación. Ese grupo. Y rabia al otro lado. Y me guardo como una congelación y una rabia para el final. Vale. Se me despierta el centro y demás. Vale. Ya lo he visto más o menos lo que he hecho. Ya lo tengo claro. ¿Cómo ha quedado este ataque? Porque este ataque que estáis viendo ahora es anterior al nerfeo. Al nerfeo. En el ayuntamiento. ¿Os sabéis que en el nerfeo ha habido? Las druidas. Solamente las druidas. Le han quitado 500 puntos de vida. Si no me equivoco. Y le han quitado la mitad de ataque. Aunque. Mírate aquí por ejemplo. Que estamos viendo. Que en 80% del ataque. Y aún me quedan druidas vivas. Que aún están ahí atacando. Avanzando y demás. Vale. Un poquito es en ese sentido. Abriéndome el muro. Vale. Aquí. Ostras que fallo. Acabo. Me lo estoy viendo en la rep. Que fallo he hecho. Porque aquí lo que tendría que haber hecho yo. Es aguantar la habilidad del rey para ese centro. Y me lo hubiera comido. En serio. Con la habilidad del rey con el guantelete. Me hubiera comido ese centro. Vale. ¿Cómo ha acabado este ataque? Pues no ha sido pleno. Pero ha sido un 97%. Ok. 97% y se me ha muerto todo. Pues ese mismo ataque vamos a replicarlo. Ahora mismo. Pero post nerfeo. Es decir. Con el nerfeo de las druidas. Es decir. Vamos a atacar nuevamente. Esto lo he atacado antes. Esta mañana. Y lo he grabado así rápido. Y he dicho. Luego lo pruebo. A ver qué pasa. A ver qué diferencia hay. Ponemos el desafío. Equipo este. Que es el que tenía en la ataca anterior. Y repetimos. Volvemos a atacarnos. El fondo no hagáis caso. ¿Vale? Porque lo tengo aleatorio para que vaya cambiando. Pero la aldea es la misma. El ejército es el mismo. El mismo equipo. Todo exactamente igual. ¿Vale? Vamos a intentar repetir. A ver. El nerfeo de las druidas. En. En. ¿Qué es lo que ha sido? A ver. No me equivoque. Vale. El rompe bien. El cuartel por aquí. El rompe bien. Ahora había estado donde tocaba. Vale. Por lo menos. Bruidas. Dalkirias. Rey. Centinela. Doble rabia. Y. Pam. Habilidad. Ahí estamos. Le da una rabia a la reina. Bloqueamos esto. Luchadora. Bloqueamos esto. A ver. Ahora saldrá el castillo. Bloqueamos esto. Y nos guardamos esto para el final. Vale. Bárbaros por aquí arriba. Por aquí abajo. Sale castillo. Soltamos el veneno. Voy a intentar guardarme la habilidad del rey. Porque antes era un fallo lo que he hecho. Uff. Madre mía. Madre mía. No lo veo igual. No lo veo igual el ataque. No lo estoy viendo igual. Estoy sufriendo y todo. Para que veáis. ¿Dónde están las druidas? Jajaja. Sí que se nota. Yo lo he notado ahora mismo. Evidentemente no hay dos ataques iguales en Clash of Clans. Ostras. Otra vez me tendría que haber guardado la habilidad del rey. No. Pero es que antes en este mismo punto habían druidas. Ya no las hay. Sobre todo el lado de la derecha. Aunque he pillado el tornado este. El remolino. Sí que me ha fastidiado un poquito. A ver. ¿A qué va a ser pleno? ¿A qué va a ser pleno? No. No va a ser pleno. Ya lo sé. Y aquí no me quedo. Buf. En una. Esta es la diferencia de antes ahora. ¿Me entendéis o no? Esta aldea era anti druidas. Vale. Ya está pensada en ese sentido. Pero. Ah bueno. El rey me ha sacado las dos. Me ha salvado el rey con el Fénix. Fénix me ha salvado el ataque. Menos mal. Y menos mal que no han saltado las venenos. Si no me frenaba. Bueno. 94 contra 97. La diferencia ha sido un 3%. Aunque ahora he pasado un poquito de miedo. Las cosas como son. Pero sí que se ve ese nerfeo. Pero tampoco es brutal. ¿Me entendéis o no? Es decir. ¿Se van a seguir utilizando las druidas? Sí. Seguro. Pero seguramente no se vean tantos plenos como druidas. Como antes estaban viendo. Y ahora me gustaría saber tu opinión. Dime si se pueden seguir utilizando las druidas. ¿Se verán igual que lo que se está viendo ahora? ¿O realmente funcionará este nerfeo para que se busquen otros ejércitos? Más que la druida invita a meter espamazo que no veas. ¿Eh o no? Os leo por comentarios. No se te olvide de usar código rojo cuando hagas una compra. Y mucha suerte en los ataques.